¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Sekiro. ¡Hay minibosses por todas partes! Para empezar, como comenté, me he dedicado a farmear un poco y voy a aprovechar para comprarle esto. Fortaleza de hierro. Abanico de hierro, fabricado en accidente, puede colgarse en la parte de sesión, puede usarse como herramientas, bla 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 bla. Parece que puede parar balas, y considerando las personas con pistola que me he ido encontrando, que me hacen daño a pesar de bloquear, igual esto me sirve. ¿Dices algo nuevo? Esto es nuevo, ¿no? ¿Ratas tú? Puede que la ayude. ¿Oye, oye, 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 oye... Ah, la frase. Esa es una locura. Ryo, que lo tengo que hacer, ¿no? Bueno, si no tengo nada más que decir. De hecho hace bastante que no voy a hablar Con Tengu A ver, primero de todo Vamos a... No sé por qué no he ido con el ídolo portátil Vamos a ir primero a Cambiar A ponernos La prótesis Necesito Bebida Oh, cierto Que conseguí el alcohol este Venga Cuéntame algo Madre mía, qué olfato Salud ¿Esto es un hombre? Y de repente el shinobi este es súper curioso O sea que eso es gente rávita, vamos ¿Esto es un hombre? ¿Esto es un hombre? ¿Qué? ¿Esto es un hombre? ¿Esto es un hombre? ¿Esto es un hombre? Con un colega que tenía un anillo Que silbaba Bueno Y no lo he leído Herramienta de prótesis creada Al instalar un abanico de hierro en el brazo Cuesta emblemas espirituales Al abrirse protege contraataques desde todas las direcciones Incluso al moverte Pero sigue siendo un abanico No protege de los ataques bajos A ver, los abanicos tampoco protegen de los altos Abre el abanico de hierro Para ataques de todas las direcciones Se está moviendo, te voy a abrir el abanico para desviar Es más fácil que con la espada Vamos a probar cómo funciona Vamos a cambiar este Ah, abanico Parece un abanico, es verdad Ah, esto es lo de desviar Entonces si lo mantengo Es gracioso Hostia, esto me habría ido De perlas en el fuerte Cuando me empiezan a disparar No, si Es que el juego te lo indica El juego te lo dice A un tejón Un tejón Te dice que puede estar Que necesita preparación Bueno, un tejón Una rata de esas No, no, es que Ah Tengo que comprar estas cosas Solo verlas Maldita sea Uy, espera Ahora que me fijo Llevo lo del demonio de la campana Que me lo he puesto Me lo puse para farmear Y Almas Almas Experiencia y dinero No me parece que de más Pero sí que aumentaba Los objetos que me daban los enemigos Creo Pero me lo voy a quitar No sé a que pase algo Había un mercader En la zona del templo Vamos a ver si Si le encontramos Y vemos que tiene Y vemos si me vale la pena Si me vale la pena Farmear para comprarle cosas Es que en el templo Tiene que haber más cosas Porque Toda esta parte No la he visto Es que tiene que haber Tiene que haber algo más Y Solo tres Tres Estatuas de estas Es que Vamos a volver Hacia atrás Vale Vamos a ver Si subiendo por aquí Y por aquí Me ha visto todo Dios Pero ¿Dónde estaba el mercader? Voy a pasar el tema Vale Pasando el día Me creo que saltando por aquí Llegué a Saltando por ahí Yo llegué a Espera La tienda está ahí Ah Hacia el otro lado Hacia abajo En medio hacia arriba Es verdad Es verdad Es verdad Que había un caminito Bueno Vamos a ver Que hay por aquí arriba Antes A ver si encuentro Alguna otra De guardar Y entonces Esto es malo ¿No? Sí, sí, sí La última vez Me tiré para allí A lo loco Y me cogí Y tiré Y esto no lo he visto Esto es de una nueva Creo que ya sé Donde estoy Ahí está la campana Ah, sí, señor Uy Este puente me da una mala espina A ver Estatua de guardado Estatua de guardado ¿Esto? ¿Dónde me lleva esto? Ah Igual desde aquí Es más fácil Llegar a A la estatua No hacía falta Tirarse a lo loco Bueno No voy a hacer esto ahora No, no voy a hacer esto ahora No No vayamos a liarla Hasta que no encuentre Un sitio Donde guardar Por aquí cerca Prefiero no No tirarme al vacío Y esas cosas Ahí Un montón de molinillos No Parece que haya nadie Pero no me fío demasiado A ver Hay espíritus ¿Me pueden salir espíritus de niños de repente? Y liármela Un molinillo de papel rojo y blanco Se encuentra medio camino al ascender el monte Congo Los molinillos rojos y blancos no hacen más que girar y girar Aquí están todos Igual que el molinillo blanco A mí me parece que aquí Aquí falla algo A ver No es más que un molinillo de blanco puro Aquí solo está el niño Aquí están todos El niño El niño Bueno, no sé No sé si igual Hay que darle los dos al taro de ojo No, no sé ¿Hay algo por aquí? Por ahí se sube a la campana No sé Es donde estaban los lagartos y demás Wow Mira, si no logro avanzar mucho Creo que ya sé dónde voy a terminar el vídeo Madre mía, qué vistas He hecho de menos esa estatua Vamos a ver ¿Puedo pasar por fuera del ponte este? No No parece No ¿Puedo colgar? Sí, pero colgarme no parece servir de mucho Noob A ver Al otro lado Noob Pero ahí hay cosas nuevas Cosas que brillan A ver que esto suena a trampa Que asusta ¡Opa! ¡Uy, esto es nuevo! A ver No parece que tenga nombre Vamos a... Vamos a llamar su atención Y a ver si le podemos hacer Una de las nuestras ¡Death blowing coming! De hecho, lo mejor sería que En el camino hasta aquí Se olvidara de mí Y así Eso es una... ¡Mierda! ¡Puerta de nivel! ¡Fuck! 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 ¡Shit! ¡Mal sitio! ¡Mal sitio! Vale Me ha dicho que baje La espada ¡Vamos a... ¡Elegernos! ¡Venga! ¡Voy! ¡Y! ¡Eh! ¡Ah! Quere desviar Y no lo he conseguido ¡Eh! ¡Nah! ¡Eh! ¡No lo consigo, eh! ¡Ahora! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! Ese ha dolido bastante Vamos a ir con cuidado ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ehh! ¿Qué haces? ¿No? ¡Eh! Vamos a aprovechar Creo que Me voy a cambiar esto por Esto Creo que Vamos a hacer esto Señor, nos rompa las ventanas Vamos a aprovechar para No, no me voy a alejar de esto Que no me fío un pelo Suena algo que duele Venga, venga Venga, venga Sí, señor, ahí estamos Eh, ¿qué? ¿Disculpa? Hostia, es verdad, no le he hecho daño Le he dado de hostias Y no le he hecho nada No le hago daño ¿Cómo? Bueno, aquí parece que hay algo raro Vamos a ver si Podemos hacer... No Me he acercado demasiado No, 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 no No, gracias Pero no Muy amables Pero no Me interesa Ay, 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 no Uf A ver Hostia, a ver si No va a ser que A ver ¿Es esto? ¿Es esto? No hay Casi Creo que Creo que lo puedo tirar por la ventana No 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 Pero tengo que acercarle a la ventana Estás muy lejos A ver Haz esto Venga 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 No No No, ahora no Estoy muy lejos Estoy muy lejos A ver No No tengo Ah No No Ah Come on Venga No No, no, no Me va a tirar a mí Venga Venga ¿A qué será esto? No Venga Venga Tíralo 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 Yeah Qué nerro Ha explotado Ha explotado Ha sido el golpe contra el suelo Ha temblado la montaña entera Pero bueno Cuenta de oración Bien Uh Aliento de la naturaleza Sombra Habilidad pasiva que recupera postura Al asestar un golpe mortal Un shinobi debe poder afrontar batallas En inferioridad numérica Tras matar a un enemigo Hay que exhalar para expulsar el arrepentimiento Y reafirmarse para obtener postura Las batallas contra enemigos más fuertes Profundizan este momento de alivio Me han dado una habilidad Para enfrentarme a varios enemigos a la vez Tras enfrentarme a un enemigo en solitario Me parece bien No le voy a hacer asco O salvidado Robert ¿Quién es Robert? ¿Por qué esta señora estaba aquí? Me ha dicho algo O sea, quería que bajara la espada Y... Sekiro le ha dicho que... Nanai Ja, ja Bueno, me voy a sentar Y voy a aprovechar para ir a ver Si encontramos el... Espera, vamos a echar primero un vistazo alrededor Templo Fuego Me humo por lo menos Todo sigue tan precioso como siempre Vale, vamos a ir luego con el objeto ese Ya... Cuando toque explorar esto Voy a ver si encuentro de una puñetera vez al... Al mercader Vale, joder ¿Cómo no he visto esto antes? Si me ha acercado Te he enganchado Y... Yopaa Señor, está usted en un sitio muy difícil de llegar Que lo sepa Tenía algo importante este Hombre, gotas de sangre del dragón siempre son interesantes No lo voy a coger ¡Ah! El arroz de cinco colores Sabía yo que este tenía algo interesante Mira, voy a vender cosas y voy a conseguir eso Vamos a comprar el arroz de cinco colores Vale, vamos a ver el objeto este Vamos a probarlo Ahí, no Bueno A ver Eh, pues no sé Igual en algún momento me encuentro algo oscuro No sé, pensaba que igual me servía para dárselo a la señora Pero... Pero... Concretamente pedía otro tipo de arroz Así que no sé ¡Guy! Y... A ver No sé Aquí está No puedo Cambiar de forma Digo de postura Mientras luego Cambian los colores A ver si No Hay dos colores distintos Vamos a ver Si la abuela nos dice algo Eh... Creo que aquí no hay forma de ir Sin que Nos vea alguien Así que toca correr Correr, 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 correr Correr, correr, correr Correr, correr, correr Están disparando Me voy a esconder No creo que sepan llegar aquí A ver si se han olvidado de mí Señora Señora, le gusta mi arroz Señora, mi arroz Mi arroz No No le gusta mi arroz Pues tome Mira, se lo doy ¿No quieren más arroz? Tome arroz Señora, que mi arroz brilla Mi arroz es el mejor Pues No sé Supongo que esto servirá para Sitios oscuros O algo por el estilo Vale, he venido por aquí Voy a tirar esto O saber caminos de vuelta A los Hansel y Gretel Ah... ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? Ahora que lo pienso Ah... No había algo en el castillo En la primera planta del castillo Había algo de la primera planta del castillo Que... Creo que había un objeto Pero ya estuve en el castillo Y no... Torre superior En la zona donde había unos samurais patrullando Creo que había un agujero Pero... Igual... Igual me caigo por ahí Y llego a la primera planta del castillo No creo que haya estatua Porque ya está la pantalla llena Pero... Quizás sea eso Vamos a investigarlo Aquí veo un señor Buenos días Buenas noches Señor no grite Que me... Que me asusta la gente A ver yo por qué Ah no No me lo quita Ja ja Venga conmigo Que es lo peor que le puede ocurrir Y dos No creo que haga falta cargarse a la abuela ¿No? Igual sí Eh... Mejor sí No sea... No sea que le llame la atención a alguien Ah sí Efectivamente Bueno Igual me mato Ajá 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 A ver Agarra Uf Ajá ¿Puedo aguantarme en otro sitio? O... A ver A ver Mucha gente Es que creo que igual me hago daño Bueno eh Bueno me voy a cargar al samurái Hola ¿Qué tal? Sí ¿Os importa venir de uno en uno? Gracias Muy amables Esa columna ahí molestando Oye si funciona Hola Sé que está usted Aaaaa Venga hombre Eh 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 Me ha pegado a través de la pared Maldito tramposo Maldito tramposo Algo aquí detrás Noob Aquí tampoco Yo creo que estos estaban aquí más para ayudarme a aterrizar que otra cosa Bueno a ver que me podrían haber hecho un estropicio Estoy corriendo mucho yo Vamos a ver Que aquí hay cosas que brillan Pero no hay también un boss O algo A ver Esa puerta Lígado de anguila No sé por qué sospecho que en alguna parte hay alguien Con poderes eléctricos Porque no paran de darme Hígado de este Vamos a abrir el cofre Parece importante Aaaaaa Aquí está Sabimaru Esto ¿A quién le compré el texto? ¿Qué fue? ¿Al bandolero? Creo que fue al bandolero Un antiguo Kodachi con un óxido azulado irregular en la hoja Se puede equipar en la prótesis de Shinobi Para crear una herramienta de prótesis Forjada por el clan Ashina Para resistir a la maldad inhumana Que había invadido a Ashina en tiempos olvidados hace mucho Se dice que este veneno azul Fue el que expulsó a los espíritus Uuuuh Un arma anti-espíritus Igual no necesito No necesito los confetis Acá bueno Si es una prótesis Claro, no será tan efectiva como la espada Esto creo que me llevará a donde estaba el El general arengando a sus colegas O sea Puerta abierta Buenos días ¿Quieren algo? No Y al otro lado Bien pasivo No creo que pueda volver a subir Suerte que tengo el teletransporte Bueno, podría salir corriendo e ir a sentarme realmente Esto una mala espina Ah, otra puerta Ah, esto es para contactar los dos sitios Contactar Conectar ¿Esto es el puente del señor de la sal? El puente del señor de la sal Efectivamente Y ahora está todo conectado Y eso son peces Peces Pero peces de los que a mí me gustan o de los que no Vamos a ver No Eso es No Uuuuh Uuuuh Vale, yo aquí no me meto ni de Ni de coña Y un pez que pide death blow O golpe mortal O como se llame Madre mía Vale Vamos a ir a Instalarlo Una herramienta de prótesis Hecha con la hoja sabimaru Que permite una serie de ataques rápidos Combinados con la espada Cuesta emblemas espirituales El óxido azul de sabimaru Influge veneno En las antiguas guerras El óxido azul de la espada Se usó para expulsar a las guerreras okami Seguro que es efectiva Contra sus descendientes He visto varias veces Referencias a las guerreras okami Y todavía no he encontrado ninguna creo Efectúa una ráfaga de ataques Con la espada y sabimaru Los ataques de sabimaru Inflingen la anomalía veneno Muchas veces el RB Ehhh Nada más Vamos a probarlo Pues cuesta un emblema A ver, tengo 16 Este Oye, pues Gasto bastante Pero A ver Oye, pues creo que si pillo Alguien desprevenido Fu, 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 fu Oye, puede ser interesante Contra bosses que no sean inmunes a veneno Claro Voces o Esto tiene más pinta de ser útil Contra Mini bosses Voces y enemigos normales Que no contra Voces de verdad Vale Creo que va No estoy recordando nada más Así que vamos a ir a los terrenos del templo Y lo prometido es deuda Nos vamos a despedir Si Esta es la vista buena Si señor Esta también es muy bonita Esta Esta es muy bonita Espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima Nos vemos A vuestra salud ¡Suscríbete!